Miren, ayer hablábamos de la tragedia acaecida en Chiapas, en México. Esto es un lugar fronterizo casi con Guatemala, por allá. Y que esos muchachos, esos jóvenes que iban en el camión que se asidentó, pretendían seguir caminando, avanzando en el camión donde iban para llegar al sueño, al sueño dorado de los Estados Unidos. Ahí están cinco de los siete jóvenes que habrían fallecido en este incidente. Pero llama mucho la atención que estos jóvenes, tal parece que no eran de limitados ingresos económicos, o ellos y sus familiares y los amigos y relacionados, le permitieron reunir la florera suma de 22 mil dólares, que es la que se gata en este viaje, que inició por Panamá, fue dando vuelta, vuelta, no por Panamá no, porque Panamá ya se está requiriendo visado, o americano o visado panameño, por Guatemala, a otros países que conectan con México, para desde México zarpar, llegar a los Estados Unidos. Ahora pues los familiares están solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores que pueda ser posible que se traigan estos cadáveres de estos jóvenes lamentablemente fallecidos en ese intento por llegar al sueño americano. Un intento que le ha costado a la vida a mucha gente, no solo en el Canal de la Mora, cruzando por este peligroso canal que nos tiene al lado, ahí al lado este de la República Dominicana, la vecina isla de Puerto Rico, que anteriormente llegar a Puerto Rico era dar un salto y llegaba a Nueva York o Miami, cualquier estado de la Unión Estadounidense, porque no se requería ni siquiera pasaporte, porque eran vuelos domésticos. Es lamentable que se produzca decesos de jóvenes llenos de vida y que no hayan tenido la debida orientación de sus familiares, amigos y relacionados, que con esos 22 mil dólares pudieran haber iniciado cualquier tipo de negocio, hasta de venta de teléfonos celulares, etcétera, etcétera, y reunir ahorros y después tratar de ir a buscar la visa por la vía legal y lograr llegar al sueño americano. Que se quedaran ilegales ya en Estados Unidos, pero llegaban con visa, se casaban con cualquier ciudadano estadounidense y arreglaban sus papeles, porque así como iban ellos, de manera ilegal, si llegaban, le iba a ser más difícil legalizar su estatus migratorio en los Estados Unidos, y es lo que no pensaron, pagando para ese encuentro tan cercano con la muerte. Y ahí se le dio, y le faltaba a ellos lo más difícil. Lo más difícil es atravesar esa frontera mexicana-estadounidense. Muy difícil, eso es muy difícil. Pero ya estaban cerca, ya estaban en territorio mexicano, pero no lograron pasar de ahí. No lograron lamentablemente pasar de ahí.